Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Se envuelve entre sus bailes Y ya veremos quién busca a quién Tarde o temprano He de mirarte Hoy me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Ni por favor Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo Que la suerte que ahora tienes Te mueve entre sus bailes Y ya veremos Y ya veremos quién busca a quién Tarde o temprano Tarde o temprano He de mirarte He de mirarte Como hoy me miras Ya te veré Si piensas que por cariño He de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago Ni por favor Ni por favor ¡Uy! ¡Se le enviamos, se le enviamos, compadre! ¡Qué dice el público! ¡Qué dice el público!